Colombia, muy buenas noches. Son las 11 y 6 minutos del día sábado 20 de noviembre de 2021. Nos acompañan las representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la total transparencia del sorteo baloto-revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multiafortunado número 108, ese colombiano que quiere hacer sus sueños realidad jugando baloto y revancha. Este año ya van cuatro ganadores. Conviértete en el nuevo multimillonario con los 10.900 millones de pesos de baloto y los 16.900 millones de pesos de revancha. Comenzamos con el sorteo para baloto y la primera balota es la número 26, 2-6. Segunda balota, 28, 2-8. Tercera balota, 15, 1-5. Cuarta balota, 22, 2-2. Quinta balota, 12, 1-2. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 7, 0-7. ¡Mucha atención! Para revancha, los primeros cinco números son... Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 13. ¡1-3! ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega baloto y revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto y revancha. A un tiquete de tenerlo todo. ¡Gracias!